Es más bonito estar ahorita en Chivas, cuando en Chivas pasan momentos difíciles, cuando están todas esas cosas. ¿Por qué? Porque te das cuenta totalmente de lo que representa Chivas. Hay veces que las cosas están bien o estás muy tranquilo y a veces no le das el valor total. Esa es la realidad. Yo he estado en momentos buenos, en momentos malos. Tengo la bendición de estar acá, de seguir ejerciendo mi profesión, de seguir trabajando y pues nada más. Ahí vamos hermano, ojalá para el bien de muchísima gente que quiere bastante este equipo, para nosotros mismos, para la institución, Dios quiere que todo salga. Tenemos que ganar partidos, esa es la realidad. Solamente así vas a tratar de sumar de tres, vas a tratar de salir un poquito de todo esto y sobre todo vas a tomar mucha confianza, esa es la realidad. Vamos a entrar a un torneo donde también, aparte de lo que tú vas a hacer, vas a también estar un poquito, quieras o no, a un pendiente de los demás. Eso es así, es un torneo donde te estás jugando muchísimas cosas y pues donde lo mejor de nosotros es iniciar bien, que eso nos empieza a dar la pauta de todo el torneo. Yo creo que las formas las vas adquiriendo conforme vaya pasando lo que es el torneo. Si el equipo empieza muy bien ganando los partidos y todo, el equipo se suelta, es una presión donde todos los jugadores empiezan a soltar y empiezan a crear un buen fútbol, es la realidad. Conforme van pasando los partidos y no sacan resultados, te empiezas a tomar un poquito, tomar medidas o precauciones. Entonces el fútbol es así, lo que queremos es disfrutar este torneo también, tratar de hacer lo mejor posible y sobre todo librar el tema del descenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!